Yo quisiera aprovechar, no sin antes, saludar al Dr. Germán González, a William Parado de Azecán. Saludarlos muy especialmente de la mano con Sergio, estoy seguro que se identifica conmigo en este saludo especial para unos visitantes ilustres. Y quisiera simplemente contar que la historia es muy larga en el sentido de que tenemos que revisar y aprender de ese legado que dejaron tantos empresarios que por más de 100 años fueron los pioneros de la industria del calzado público. Esto no ha sido gratuito. Hoy más de 1200 empresas, 1300 empresas del sector, proveedores que también participan estratégicamente en la cadena de comercialización. Y seguramente vendrán muchos más porque todos los días, gracias a esa dinámica de apoyo a los empresarios, a los micro, pequeños, medianos, emprendedores, hemos encontrado en la manufactura de calzado y en la manufactura de marroquinería, una joya de la corona, que precisamente es uno de los responsables mayores de cómo Cúcuta, después de la pandemia, después de ese desastre tan grave que tuvimos, que muchas veces uno no se imagina, el tamaño y las cifras no revelan ni siquiera una aproximación del daño tan grande que ocasionó la pandemia, a nivel local, nacional y mundial, sobre los mercados, sobre toda la destrucción que causó este tema tan supremamente difícil, pero que gracias en este momento a los empresarios, Cúcuta en este momento no depende de su principal mercado que era Venezuela. Esa es una gran reflexión que tenemos que sembrar para que nunca más, si no es con la adecuada planeación, tengamos ese espíritu de buscar nuevos y más competitivos mercados. Cúcuta estuvo por muchos años en todas sus empresas, lamentablemente sujeta a entender que Venezuela, por su facilidad, por la cercanía, por el contrabando, pasar por las trochas, pasar la mercancía, que aún todavía subsiste. Pero yo creo que todo este proceso que identifica a los empresarios como los grandes héroes, doctor Germán, de este proceso de cambio, donde en este momento ningún empresario de ningún sector en Cúcuta depende de Venezuela, por fortuna, no sin antes lamentar la situación de nuestro vecino, que internamente está pasando un mal momento, sobre el cual Cúcuta le está abriendo las puertas, sembrando la migración, apoyando tantos pequeños, medianos, también grandes empresarios, que algunos se han quedado en Cúcuta, otros continúan su camino a toda la ciudad del país y de Sudamérica. Pero este grato momento de recibirlos en Cúcuta a SICAM nos motiva precisamente para que, a raíz del gran evento histórico de la ciudad, y yo lo veo como alcalde como el reto más grande de demostrar por qué identificamos en Cúcuta sorprende nuestro logo, que ocupa el primer lugar, precisamente en el alma y en el corazón de cada cucuteno. ¿Por qué sorprendemos que esos visitantes ilustres que llegarán esta semana a Cúcuta de todos los países suramericanos se lleven el mejor, el mejor, el mejor concepto de nuestra ciudad, de sus empresarios, de nuestras ganas de salir adelante en un momento complejo para la ciudad? Pero, como les digo yo a muchos de los comentaristas y medios, aquí no vinimos a llorar. Tenemos situaciones difíciles por la frontera, por los temas de seguridad que tanto nos preocupan, por vecinos del narcotráfico, vecinos de toda una serie de situaciones difíciles, complejas de nuestra zona rural, pero que al mismo tiempo nos comprometen para que sea a través del apoyo al empresariado, al fomento del empleo, a la investigación, al cierre de Universidad-Empresa-Estado, que nos permita obviamente entender que el patrimonio más grande detrás de cada empresario es precisamente el conocimiento, las experiencias, la mejora continua, la innovación, sorprender al mercado, pero ya no con mercado venezolano solamente. Ahora el reto, doctor Germán, es sorprender con nuestros calzados a todos los países que nos van a visitar, porque son destinos potenciales de exportación. Entonces, mi sentimiento es de la mano con la Cámara de Comercio, de la mano naturalmente con la Gobernación, todos trabajando en un mismo camino. Hemos elegido una ruta entre todos, que es la ruta del emprendimiento, la ruta naturalmente unida al respeto por los recursos públicos, que es mi caballito de batalla, y yo creo que esa no puede ser, no acepta, mejor dicho, ningún cambio. Que los próximos gobiernos, yo ya estoy terminando, doctor Germán, continúen con esa ruta de la decencia para poder atraer inversión, para poder atraer esas, digamos, ganas de servir y de acompañar los procesos de los empresarios, que son, repito, los héroes de este proceso de cambio, y a quienes debemos que hoy, casualmente, estemos con unas cifras de disminución del desempleo poco a poco. Eso no se logra por decreto, sino es el apoyo. Los empresarios son la razón de ser de la ciudad, y en ese sentido nos estamos casando con la Cámara de Comercio para trabajar unidos en pro de su acompañamiento, de su promoción, de su tecnología que necesitan absorber desde los colegios. Tenemos un proyecto, Germán, súper apasionante, que es la ubicación de una clínica abandonada hace 30 años en el barrio Gaitán. Ya el proyecto está en manos de CISA, la Central de Inversiones Sociales de Bogotá, y la pensamos transformar como la segunda sede orientada al sector marroquinero del Instituto Tecnológico, donde potencializaremos más las escuelas también. Las escuelas para que los niños de los cinco colegios que están en todo el Banco de Dinamarca, Gaitán y San Miguel, se enfoquen desde el colegio a practicar tecnología y a traer de la mano con Nueva Burgo, Brasil, una serie de ejercicios que nos permitan conectarnos con la tecnología. No tenemos otro camino, y eso es urgente. El mundo cambia mucho más rápido que nosotros cambiamos. Y esa segunda sede del Instituto, que es un edificio de 30 años abandonado, ya están proyectos, la remodelación, los recursos no están todos listos, pero yo creo que detrás de este propósito sincero, tocaremos puertas, las nuestras, más las de la gobernación, más las de la Cámara de Comercio, de los mismos empresarios, para entender que ese centro de investigación del barrio Gaitán, con laboratorios de control de calidad, para contribuir precisamente con esa nueva sede, a las escuelas de taller, a la formación de tantos jóvenes que necesitan los empresarios, y naturalmente apuntarle la calidad a la tecnología y a la innovación. Son muchos proyectos para mostrarle, obviamente, al sector y comprometer una vez más nuestro deseo como gobierno, que estoy seguro, absolutamente seguro, que el gobierno elegido, decente, dentro del propósito que tenemos todos los cucuteños, de identificarnos con la lucha anticorrupción, nos permita sacar adelante a los empresarios, que son la razón de ser de cualquier ciudad. Yo no me imagino la ciudad sin empresarios. De manera que, bienvenidos, doctor Germán, bienvenido a CICAM, vamos a acompañarlos a las ferias, esa ha sido mi pasión de toda la vida como empresario, no quiero dejar de ser empresario, y me duele, obviamente, me preocupa, que esta ruta que hemos elegido, se debilite, por el contrario, necesitamos es fortalecer. Muchísimas gracias, señor, por tu decisión. No.